Yo estoy muy feliz porque llegó el momento de tomarnos un cafecito en este brunch. Una mimosa, porque además no llegó con las manos vacías. Yo estaba siendo decente aquí. No, hay que decir la verdad. Sí, 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 las cosas como son a ustedes, nuestros queridos oyentes, no les vamos a mentir. Llegó una invitada especial que nos trajo, pues, pues que su champañita. Pues que mimosas, ¿no? Pues es que un brunch sin mimosas no es brunch, ¿no? De acuerdo. Esa vocecita que escuchan es de una mujer a la que admiramos y queremos en esta cabina. Que es Natasha Dupero. ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Felicidades por esta semana de estreno. ¡Gracias! Y es un gusto tenerte con nosotras en esta semana. Mira, qué mejor manera de cerrar el viernes. Exacto. Que es el Día Internacional de la Risa, pues... Ah, mira, no sabía eso. Mira. ¿Qué te hace reír, Natasha? ¿Qué me hace reír? Soy muy risueña. Sí. Me río de todo, la verdad. Tengo un sentido del humor muy sencillo. ¿Sí? Entonces, sí, todo me hace reír. Se está riendo. Nada más me está riendo. Sí, todo literal. ¿Qué tengo? ¿Qué? Pero, de verdad, Natasha, hay que decirlo, ya siendo serias, tú has tenido una carrera espectacular en la que has demostrado una versatilidad única, con papeles donde uno se siente como conmovido, como los vimos en Señorita 89, que ya estábamos hablando que necesitamos la nueva temporada. Hablemos de ese amor por la actuación y de cómo ha ido, digamos que evolucionando a lo largo de los años mientras vas haciendo cada vez más y más cosas. Yo amo la actuación. La verdad es que crecí viendo a mi padre en el teatro, a mis hermanos, y a mí nadie me preguntó que quería ser grande, y yo lo único que sé hacer es actuar, y me encanta. Y nada, justo Señorita 89, que ha sido el último proyecto que hice, que les adelanto que ya está la segunda temporada. Señor, me has mirado a los ojos. Y está, la primera es muy buena, yo la amo y soy fan, pero la segunda está... Aún mejor. ¿Está mejor? ¡Wow! Y ese acento tuyo, ¿cómo lo practicaste? Porque es maravilloso, ¿eh? Sí, la verdad es que eso me gusta mucho de la actuación, que aprendo muchas cosas todo el tiempo, ya sea acentos, este, no sé, bailar o cosas distintas, como siempre hay un estímulo ahí que está bien padre, y el acento yucateco fue complejo, sobre todo porque queríamos hacer algo muy sutil, que tampoco fuera como una parodia, o no sé, y quedó muy bien. De pronto, ahora que hago castings, o voy a hacer, no sé, ahorita estoy grabando otro proyecto, y de pronto empiezo a hablar como así, y entonces es como, no, no, concéntrate, no estás ahí ya. Me encanta. Oigan, estamos en vivo a través de Facebook Live en los 40, para que nos vean, nos chequen, y estamos con Natasha Duperón, como ya les contábamos. Natasha, tú empezaste muy chiquita, y claro, vienes de familia de artistas. ¿Cuál fue ese momento de tu vida en el que supiste qué era probar las mieles de la actuación? ¿Cuándo fue eso? Sí. Yo estaba mini. Como el primer proyecto que me acuerdo ya que estaba más consciente fue Pocas Pulgas. Ah, claro. Ajá. Ese ya estaba como, sí, como que ya estaba consciente de lo que estaba haciendo. Porque antes hubo una novela que se llamaba La Otra, con Juan Soler y Yadira Carrillo, que eso fue toda una experiencia para mí, porque estaba muy chiquita, pero al mismo tiempo como que empezaba a entender, y luego viene Pocas Pulgas y era como, ok, ya entendí todo este rollo, perfecto, venga, más. Que venga más. Ahí fue donde creo yo te conocí, cuando estabas haciendo Pocas Pulgas. No vamos a revelar la historia otra vez, Natasha, está bien. Ah, yo sí quiero que la revela. Hay que contar esto en el brunch, porque un momento, o sea, Gaby, Cam y Natasha Duperón se conocen de tiempos un poquito infantiles. La ironía es que no, no nos conocemos de tiempos infantiles. Yo la conozco porque estudiamos en la misma escuela de Monja. Era la famosa del colegio. Era la famosa del colegio, así es. Pero además, bueno, afortunadamente... Sí, era yo. Sí, era yo. Acepta. Con un uniforme horrible del que no vamos a hablar, pero... Ah, yo lo amaba. ¿Tú lo amabas? Es que tenía un cuello de plástico. Nuestro uniforme era como una túnica de monja. Era, sí. Con un cuello de plástico y con unos puños de plástico que bajo el sol en honores a la bandera se derretían. Sí, 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 sí. Suena doloroso. Era horrible. Sí. Y ahí, sí, fuimos hijas del verbo encarnado. Así es. Y... Perdón, es que eso suena muy chistoso. Es que nos sigue dando risa la fecha, porque la vida nos encontró en otros caminos que nada tienen que ver con el verbo encarnado. Y de pronto fue como... Pero tú eres hija del verbo... Tú también... Hermana. ¿Cómo estás? Hermana. Sí, exacto. Suena como a culto, a secta. Era. Un poco sí, pero Natasha y yo somos medio herejes, entonces siento que no necesariamente. Me encanta el lado oscuro de la fuerza. Exacto. Claro, claro. Exacto. La pasamos bien en el Miel Ángel, la verdad. Era una escuela de puras niñas, ahora ya no lo es, pero en su momento era una escuela de puras niñas, que también creo nos ayudó a enfrentar la vida de otra manera. Sí. Llegarse herramientas para luchar con la vida. Oigan, estamos en vivo en nuestro Instagram live de los40mx para que chequen a Natasha, que está preciosa, espectacular, fresca. Gracias. Y voy a leer algunos comentarios porque nos están escribiendo cosas preciosas. Acá estaba, espérame, espérame, tenía. Bien hermosa Natasha. Gracias. Ulani607, saludos a Nat, JessyAlice-BajoHoney también. Decía, si estabas muy chiquita, en pocas pulgas, sí, o sea. Estaba muy chiquita. Yo creo que tenía nueve años. Nueve, diez. Y en algún momento de pronto no has dicho, bueno, y si me salgo de esto, ¿qué? Sí, en algún momento quería estudiar música. Yo quería estar en una sinfónica, yo quería hacer violín cinco y eso era como, oh, para mí. Pero esta carrera no me suelta y por un lado está muy curso, estoy muy agradecida por eso. Pero por otro lado, claro, me quedé con ganas de poder experimentar esta parte en la música. Nunca es tarde, hermana. En este programa tenemos la idea de una vez al mes hacer algo por primera vez, que siempre quisimos hacer. Vamos a invitar a Natasha para tomar una clase de violín. ¿Qué les parece? No, va, me encanta. Vamos a hacerlo. Me encanta. Y saben que también hago mucho estudiar. Porque como trabajaba, de pronto no iba mucho a la escuela. Tú eres testigo. No me consta. Yo solo veía tumultos detrás de ti. Y entonces lo que hago hoy es estudiar y lo disfruto muchísimo. ¡Qué hermoso! Me encanta eso. Ay, qué lindo tenerte con nosotros, Natasha. Porque además, en serio, eres una mujer que siempre nos ha inspirado como a buscar más allá. Como que eres una mujer que siempre ha sido muy transparente en los papeles que haces. Eres súper versátil, o sea, no vemos a Natasha, pero luego uno te conoce y es como, ay, qué linda, es tan inspiradora, es tan sencilla, es tan dulce que... Ah, gracias. Solo quería expresar admiración. Es adorable. Natasha Duperón es adorable. Y va a seguir con nosotros a través de Facebook Live. Vamos con música aquí en el brunch con la otra de Patti Cantú, pero nos quedamos en Instagram Live con Natasha Duperón porque hay preguntas, hay muchas. Hay preguntas. Échese, láncese preguntas para Natasha. Me encanta el programa. Ay, muchas gracias. Gracias. Súper sencilla. Y es que es eso, yo siento que de las cualidades más bonitas que puede tener una persona es la sencillez porque habla de su grandeza. Hablemos de pronto de esos maestros que has tenido también en series, en películas, en producciones que tú digas, wow, esta persona me marcó. Muchas personas me han marcado, la verdad. Para empezar, creo que Yadira Carrillo fue una actriz que me marcó profundamente. Ella me enseñó a llorar. Yo tenía ocho años. Ay, yo quiero que me enseñe a llorar. Y yo me acuerdo... Sí, por favor, que Natasha Duperón nos enseñe a llorar. Voy a hacer un disclaimer aquí. Tenemos una sección llamada A ver hazle, que comenzó con Emilio Treviño, actor de doblaje, que le dijimos a ver hazle en sus personajes. ¿Nos enseñas a llorar, puedes? A ver, o sea, lo que... Esta es una clase, no es mía. Es de Yadira Carrillo, esta tremenda actriz, que dejó de trabajar, pero yo la admiro profundamente. Y ella me enseñó que hay una cosa en el cuerpo que si tú piensas... Ok, es un poco raro esto, pero... Está bien, está bien, date. Piensen... Ok, pónganse derechas. Y los hombros tienen que ir hacia abajo. Es una sensación de hacia abajo. Y la cabeza hacia arriba, y entonces automáticamente cuando respiras, los ojos lloran, y entonces... Hay una cuestión ahí, y entonces ya, si le metes un poco más como de... Rezando, rezando. No, no sé. Yo estoy tratando así de... Pero Natasha sí. Sí, y entonces puedes empezar a llorar y decir cosas como que te dolen un montón. Y ya, y es broma, y es... Solo es... Estoy... Estoy impactada. Natasha Dufeirón, llorando en vivo para nosotros. Para nosotros regalándonos sus lágrimas. Ay, qué bueno que no me puse rímel. Bueno, obviamente la actuación, ¿no? No, y ahí ya le metes, y obviamente es... Tienes que estudiarlo también y practicar. Tampoco es como de que estás en la serena familiar y de que, a ver... Hazle. ¿No? Exacto. Oye, ¿y has usado tu llanto falso para cosas que no debes? Claro. Totalmente. 100%. ¡Qué bárbara! Sí, en el tráfico, cuando... Me acuerdo perfecto de eso. Estaba en el tráfico. Tenía que llegar a un lugar, no me acuerdo dónde. Y había dos personas de enfrente peleándose, y entonces no nos dejaban pasar. Y dije, de verdad, tengo que llegar. Y entonces me bajé llorando. Les decía, perdón, es que tengo que llegar a este lugar. No me acuerdo qué les dije, pero de que... Algo duro, de que mi padre está muy mal. Por favor, solo muevan su coche, déjenme pasar. Y los dos fue como, sí, 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 claro. Y se abrieron y me pude ir. Y caminó en cámara lenta su coche. Y le dije, ¡Adiós! Con el cabello volando. Sí, así. ¡Adiós, bobos! Exacto, exacto. Pero sí, sí lo he usado, la verdad. O sea, no estoy orgullosa de eso, pero... Así debes estarlo, porque no todo el mundo tiene el talento. Pero... Yo lo usaría también, pero no lo tengo. No lo tengo, amiga. No lo tengo. Pero está increíble. En serio, eso. Oye, bueno, estábamos hablando de los maestros. Ah, maestros. Entonces, antes de ir a lloradas y retomemos ahí. Bueno, y a Ira Carrillo me marco muchísimo. Creo que en esta parte es importantísimo en mi trabajo. Y luego, ya más reciente, trabajé con Daniel Jiménez Cacho. ¡Guau! Y no solo como actor y como compañero, que es espectacular, sino como director. O sea, él me dirigió aquí en la tierra. Y hay un lenguaje que es entre actores, que cuando él me dirigía, no era como, ok, entonces tú entras por aquí y te sientas acá. Y entonces, era como... ¿No? Y era como, sí, señor. Perfecto, gracias. Y era padrísimo, porque... Es mi actor favorito, la verdad. Yo quiero ser Daniel Jiménez Cacho en algún momento. Y me marcó muchísimo. Y hablando un poco de la sencillez, trabajar con Gael García también fue muy sencillo. Fue fácil y es una persona increíble. Entonces, la verdad es que mi trabajo me ha presentado gente maravillosa. Ahorita estoy trabajando con Alberto Amán. Ok. Dios mío, lo admiro muchísimo. Y que mis escenas sean con él y que sea una gran persona y sea, de vuelta, humilde y generoso. Y yo la verdad es que aprecio mucho a esas personas. Oye, ¿y cuando te llega una oportunidad como esa de trabajar con alguien a quien admiras tanto? ¿Cómo es ese día previo a llegar al llamado? O sea, es lo mismo en cada llamado. Me estoy muriendo de nervios. O llegas rezando el día anterior. O sea, ¿cuál ha sido esa experiencia, quizá esta también, que tú has dicho, no sé cómo voy a hacer esto, aunque he hecho tantas cosas? Siempre está el nervio antes. Siempre... Siempre tengo un pensamiento de, pero es que tú ni sabes hacer nada. O sea, ni siquiera te vas a acordar el texto, la vas a regar. Síndrome del impotor. Yo me he horroroso. Ese síndrome. Pero al mismo tiempo, me emociona mucho trabajar con las personas que me tocan en ese momento, ¿no? Entonces, es más mi emoción y mi... Sale mi parte fan. Y entonces lo disfruto mucho y se me olvida este síndrome terrible. Y lo disfruto y sale y fluye. Y también estás acompañada de un director, de una foto, ¿sabes? Como hay mucha gente que te está ayudando ahí también a que todo el trabajo funcione, no nada más es mío, pues. Y entonces, nada, lo disfruto muchísimo. Estar en set es brutal. Es que te brillan los ojos más que siempre porque tienes unos ojos preciosos que acá están, por supuesto, comentando. Y, Natasha, hablemos de a la hora de terminar un proyecto, de cerrar de pronto un personaje, de pronto con una carga emocional tan grande como el de Señorita 89, que me parece. Sí. ¿Qué tanto es difícil desligarse un poco de esa energía que queda el personaje? Porque a mí, de las cosas que más admiro de un actor y de una actriz es el hecho de poder cambiarse de piel y más, pues, si eres una actriz tan exitosa como tú que empiezan a salir cosas y entonces un personaje, pero el otro y el otro. Entonces, ¿cómo también te puedes ir quitando o desligando de los personajes? O sea... Cuesta mucho trabajo. O sea, ¿cuesta? Sí. Me faltó solamente una persona a mencionar y va con... Pero va justo con esto que dices ahora. La película de cuando sea joven, también trabajar con Verónica Castro... Y ser ella, además. Y volverme ella... Para empezar a trabajar con ella fue... Increíble. O sea, somos amigas hasta la fecha de que yo me quería verla todo el tiempo. Nos amamos brutal. ¿Qué estás haciendo, Vero? Así, 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 así. De que, ¿cómo estás? Sí, así estaba. De que iba pasando por tu casa. Así, así, literal. Pero claro, volverme... Ella fue muy difícil salirme de ahí, la verdad. También fue un proceso padre, como darme cuenta que yo seguía en el personaje. Y luego, Señorita 89, la primera temporada fue tan dura que el segundo día... O sea, el siguiente día que yo terminé de grabar me quité el pelo rojo, me quité las uñas, como que traté de hacer un cambio radical porque necesitaba yo, Natasha, salirme de ese personaje. Pero en esa segunda temporada me costó más trabajo salirme que me quedé con el pelo rojo un año más. Y... Porque entendí un poco más al personaje y me robé cosas de Isabel Ross que ahora yo aplico en mi vida. Y creo que también eso es lo bello, poder quedarte con ciertas cosas, ciertos personajes, pero no volverte ellos porque entonces... No pasa... Hay muchos actores que los ves en las alfombras y en las películas y son las mismas personas, como que no hay... Distinción. Exacto. Oye, a mí un papel que me encanta tuyo es el de, obviamente, La Casa de las Flores. Ay, sí. Necesito saber de la chiquis corcuera. Que sé que debería odiarla, pero para empezar a ti no hay manera. O sea, sí, en la pantalla, porque eres una gran actriz, claro que me ha pasado que digo, ay, qué maldita, pero no sé. Mi mente sí separa completamente quién es Natasha Dupeyron de tus personajes. Mi mente. Pero, ¿qué gran personaje es ese? Cuéntanos de él y cómo llegar a ser esa persona que además, pues es que es mala un poco. Manolo Caro me dio muchísima libertad, que eso se lo aprecio muchísimo. Y... Y nada, esta cosa de, oye, pero ¿puedo chocar con...? O sea, como... O sea, siempre fue ciego el personaje, ¿no? Siempre fue ciego el personaje, pero me pareció interesante salirme un poco de lo clásico establecido y de mis claves de actuación, de ver, conocer gente invidente para que entiendas cómo se... Y fue como, no, aquí no. Aquí vamos a que choque y que... Y que sea... Sí, que no... Que no tengas empatía... Que no tengas empatía por ella. Y funciona muchísimo. Y esta cosa de... Me vale pito. Y todo eso... Manolo me dejó experimentarlo y se lo agradezco muchísimo porque... Porque fue muy divertido. Fue muy divertido de ver también. Sí. Ese es el tema. Muy, muy. Además que sí, o sea, uno no ve a Natasha ahí por ningún lado. O sea, la chiquis corcuera, sí. La chiquis. Y luego en Halloween que se disfrazaron de la chiquis corcuera. ¡Ay, no! Eso me parece interesante. Eso estuvo buenísimo. Cuando la gente también se te acerca, hablarte de tus personajes, de lo que han significado también para las vidas de las demás personas. Sí. ¿Cómo es esa relación y cómo te sientes tú cuando te abordan y te hablan? Porque en su lugar solo admiración. Yo soy bastante insegura y me cuesta mucho que la gente me conozca en la calle. Hace rato estaba escuchando a... Es que también tengo que decirles que soy muy mala para los nombres. No se preocupe. A Luz, que estaba aquí. A Luz Anansi. Y ella decía, como me encanta y es súper padre. Yo pensaba, yo lo sufro muchísimo. No porque odia a la gente ni porque soy muy insegura y es como, ¿por qué quieres una foto conmigo? Como no entiendo... Pero siempre me ha costado mucho trabajo por esa razón. Me pone insegura que la gente se sienta menos al lado de mí. Como esta cosa de... Yo lo sufro muchísimo y es como, no, no, no. Sí, una foto... Soy normal. Me cuesta mucho trabajo. Y no sé cuál era la pregunta. No, eso. Eso era. Y al final, yo prefiero platicar con la gente que me cuente y es muy chistoso, que a veces llegan y me dicen, me vale pito y me río con ellos y es como, sí, muy bien, tú muy bien. Ya, yo te cacho. O Isabel Ross o como se acercan normalmente conmigo los personajes y eso a mí es lo que más me gusta. O sea, que me digan, te vi en esto y me encantó o no me gustó esto o tal como, ellos están viendo mi trabajo y yo aprecio eso. Sentirme un poco más que ellos a mí me pone muy insegura y entonces yo sufro y digo, no, mejor no te doy una foto porque me estoy sintiendo muy insegura. Entonces, yo a veces lo sufro bastante. No, pues es normal. Me imagino las alfombras rojas y eso debe ser un poco una pesadilla. Tengo un personaje, tengo un personaje para hacer alfombras rojas. ¿Y qué es el nombre de ese personaje? Sí, le estábamos haciendo la natación. Me encanta. Y tengo un para fluir como para... ¿Por qué tengo un personaje? Porque justo, soy muy insegura yo las fotos de que... Y eso me robé de Isabel Ross. Como esta seguridad y la posición y las clases que tuve de señorita Sol de México. Ahí me robé todo eso y tengo este personaje porque si no, la pasaría pésima o no iría. Claro. Entonces, si me ven una alfombra y estoy con cara de no me hablen, es porque estoy en personaje. O sea, si háblenme... No, es así. O sea, si háblenme... Exacto, exacto. Entonces, sí, estoy en personaje y eso me ha funcionado mucho para sobrevivir a... Pues sí, al miedo de la prensa, al miedo de las alfombras, ver a tus compañeras espectaculares también y que te imponen, ¿no? Como las alfombras rojas son complejas, ¿no? No es algo tan... Tan... Eh, tenemos alfombra hoy, muy bien. Lo sabemos todos. El tacón, el maquillaje, yo no me maquillo y a veces voy contracorriente en ese tipo de cosas, pero bueno, a veces también tienes que ceder. Es más el maquillaje, el pelo, el nervio. Es montar un show. Sí, es un show. Totalmente. Fíjate, qué curioso es esto que estamos hablando porque aquí ya el mundo se va a enterar, ni modo. Cuando empezamos este programa, yo le decía arriba, nada que ver con tu carrera, creo, pero yo le decía arriba, no sé quién soy al aire si no estoy hablando de cine, ¿sabes? O sea, me pasaba eso porque ser actriz es mostrar también tu vulnerabilidad al mundo, ¿no? O sea, no siempre eres esa persona, eres una u otra y otra cosa es, Natasha, y enfrentarte a lo que tiene que ver con actuar, ¿no? Uno pensaría que todo el mundo que actúa ama esa parte de la tensión y, ay, sí, quiero salir en todos los periódicos, pero hay gente que lo tiene que aceptar porque es parte del trabajo, ¿no? Sí. Claro, hay gente que lo disfruta y hay personas que, como yo, preferimos estar en un set e irnos a casa a ver series de chistoso, pero de nuestros compañeros y entonces, sí, yo no, no, yo prefiero más sencillo. Ay, sí, qué rico. ¿Ves por qué amamos a Natasha? Es que esa vulnerabilidad y el poder contarnos de todo esto es tan liberador y tan refrescante porque siempre se ha visto esto como en Hollywood y las alfombras y guau, y a la hora de la verdad sí generan mucha presión porque sí está ese tema de, como tú dices, o sea, uno igual, los seres humanos nos comparamos, miramos, sentirse bien, ay, no sabes si te van a reconocer también, ¿no? Y hay otras personas que sabes que sí, está muy orgulloso. No, y hay mucha presión también atrás como por medio de las redes sociales y este anonimato también es muy duro porque puedes recibir mucho amor como mucho odio y también es entender que la gente es libre de expresarse y está buenísimo pero somos personas también entonces tenemos que hacer como una línea ahí para que nuestra salud mental esté bien. Qué lindo, yo quiero preguntarte porque me da mucha curiosidad Natasha, ¿cómo te recargas emocionalmente tú? ¿Qué es eso que haces que te libera, que te suelta, que disfrutas y que te reconecta contigo misma? Uf, ¿terapia? Sí, eso increíble. Perfecto. Ahora que, bueno, tenía un perro, Rena, que murió en marzo y ella como que me regresaba a mi estabilidad pero hacer ejercicio, estar con mis amigas y también estar en soledad a mí me ayuda muchísimo estudiar o hacer cosas que me interesan hacer meditar a mí me gustaba mucho trabajo meditar y luego también me tocan rachas de que digo no puedo meditar hoy pero he descubierto que me ayuda mucho también la música cocinar como hacer cosas sí, salir a caminar yo rodo mucho en mi bicicleta y eso también me ayuda mucho Qué lindo Ahí está O sea, tips para en serio ser tan felices y tan hermosos como Natasha Oye, a mí me sorprende que cada vez que hablo contigo te descubro más cosas Sí, Natasha es todo un estuche soy bastante dramática también siento que tengo que estar como constantemente relajando mi cabeza porque si no bueno, yo el drama por eso me gusta ser actriz Ay, me encanta pero es maravilloso de verdad yo te lo digo de corazón agradezco tanto que estés aquí contándonos esto porque pues también podría ser que no quisieras compartirlo ¿sabes? entiende que es como esa parte de mí no la conoce la gente Pues sí, no la conoce pero tampoco siento que tiene nada de malo no es como que me da vergüenza o tal y tampoco es como que me abro tanto allá afuera como siento que es un lugar seguro donde puedo compartir a pesar de un montón de gente me está escuchando pero pregúntenle a la prensa y yo no no hago nada con ellos y me odian y está bien no pasa nada No te conocen Nosotros también somos prensa y no te diamos te queremos Ah, muy bien, muy bien Nat, mil gracias por venir aquí al brunch estoy de verdad genuinamente contenta que estés aquí porque sabes que te quiero un montón sé que vas a regresar Sí, invítenme pero ahora sí pero temas escabrosos en este programa ¿qué puedo decir? que el regalo que les traje la siguiente vez voy a traerlo escondido para que me vean qué pasa En una porita de cepillo como la que alguna vez yo tuve guiño guiño que se sepa No, en estas instalaciones en otras en algunas otras No, yo sí voy a romper la ley en estas instalaciones A ver, detengan a Natasha Dupeyron Sí, que se sepa de verdad Natasha, gracias por estar en serio qué lindo escucharte hablar motivarnos porque de eso se trata este espacio tomarnos el momento de conocerte más a fondo y gracias por tu generosidad No, gracias a ustedes y mucho éxito y descúbranse en esta nueva etapa justo como a ver qué pasa ¿quién diría qué historia del Verbo Encarnado? ¿quién diría? Las hermanas del Verbo Encarnado ya alguien me escribía yo también soy hija del Verbo Encarnado somos una cuna son hermanas del Verbo Encarnado somos hermanas hijas del Verbo Encarnado